Hola, soy Hamilton, tengo 18 años y soy entrenador de equipos de videojuegos de eSports. Mi trabajo se basa en básicamente entrenar equipos profesionales de League of Legends Wild Rift. Yo básicamente trabajo desde el celular. La red social que utilizamos todos básicamente es Discord. Actualmente soy parte del equipo llamado Entity 7, un equipo profesional de eSports que tienen base en Perú. Hemos ganado torneos de la comunidad, torneos que hace la propia comunidad u otras organizaciones. Nos han invitado a muchos torneos, incluso hemos jugado con gente de otros países, ya sea de Estados Unidos, de NA. Un entrenador profesional de videojuegos se basa básicamente en entrenar a los jugadores para que ellos mejoren su nivel y su juego individual o engrupado. Yo me encargo básicamente de entrenar y de ayudar en las partidas. En cada partida de League of Legends hay un draft. ¿Qué es ese draft? Selección y baneo de campeones. Yo y otro compañero nos encargamos de analizar el equipo rival para ver qué podemos hacer en contra de ellos. En el 2016 alcancé el rango más alto de League of Legends, que es Challenger. League of Legends, en general, ya sea el de PC o el de Mobile, es un MOBA, o sea, un juego de estrategia 5 contra 5. Y ahí tú puedes ser básicamente el rol que quieras. ¿Qué es el draft? Como siempre, al principio eres solo, o sea, mucha gente no cree en ti, mucha gente dice que eres un vago. Actualmente voy a entrar en la universidad para sacar un título universitario que, aunque no lo creas, es muy importante eso. El estudio siempre ha sido lo importante. Yo me gané una beca y un programa de Bright Kids Foundation, que básicamente hace que chicos de Colombia puedan ir a Londres a estudiar inglés un mes. Yo fui uno de los primeros, básicamente soy su fundador. Esto es un pasatiempo hasta que cuando ya obtienes una recompensa por ello, ya así se vuelve un trabajo. Esto no es de unas horas o de solamente jugar, no, esto es de todos los días. Todos los días te levantas, analizas a otros equipos, analizas a tu equipo, juegan contra otros equipos, y todos los días es así. Si te descuidas uno, dos, tres días, ya perdiste nivel.